Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. Lo más esperado, lo más pedido, luego de la Feria del Libro de Magdalena. Mi recuento de lecturas del mes de junio. Estoy tratando de darle mucho más continuidad al canal de YouTube. Ojalá que se pueda, ya saben que la fe es lo más lindo de la vida. ¡Eh, la fe, la fe es lo más lindo de la vida! Antes ya sabes que puedes darle like, comentar y suscribirte. Todas las semanas tenemos video nuevo. Ahora sí, comenzamos. Como siempre, voy a dividir mis lecturas en dos grandes grupos. Las lecturas... ¿Cómo pesa? ¿Qué leí? Versus las lecturas que todavía tengo pendiente. Arrancamos, por supuesto, por aquellas que leí. En esta ocasión voy a empezar... Voy a empezar por esta. El lector de Berhard Schling. Seguramente tú has visto la película que protagoniza la siembra genial Kate Winslet. Bueno, en ella tenemos una novela que se divide en tres partes. Se nos cuenta la historia de Michael y Hannah. Primer acto, Michael tiene hepatitis. Segundo acto, Hannah lo cuida. Tercer acto, Michael desarrolla una especie de complejo de Edipo. Tienen relaciones sexuales. Se termina enamorando de ella hasta que de pronto ella misteriosamente desaparece. Segundo acto, Michael estudia leyes. Estamos en Alemania de la posguerra. Y tercer acto, se entera finalmente que se ha enamorado de una ex criminal de guerra nazi. Recomendación personal, al menos a mí, me gustó muchísimo más la novela. El segundo libro del cual quiero hablar es este, de la siempre genial Leila Guerriero. Leila Guerriero, para todo esto, es una tremenda capa de las descripciones, de las sensaciones. Parte de la crónica. Ahora, ¿por qué la crónica es también una forma de literatura? Porque hay que tener realmente un talento impresionante para narrar hechos reales como si fuesen fantasía. Y de hecho, Leila Guerriero sabe sorprendernos a partir de eso. Lo que ocurre aquí en los suicidas del fin del mundo es una serie de suicidios que suceden en el fin del mundo. En este caso, el fin del mundo es Las Heras, un pueblo al sur de la Argentina. ¿Cuál es el hilo conductor de estos suicidios? ¿Será que estamos atendiendo a una especie de secta o a una especie de grupo privado del cual no nos hemos enterado? Leila Guerriero lo describe excelentemente bien y esa es mi segunda recomendación. Tremendo libro, tremenda capa de Leila Guerriero, libro más que recomendable. Tercer libro. Ya les había hablado anteriormente de Yoko Ogawa y de este magnífico libro que se llama La Piscina. Yoko Ogawa es una de las mejores autoras japonesas contemporáneas. Y esto se debe a la sencillez de su prosa. Yo, de verdad, es la primera vez que leo a Yoko Ogawa. Una vez que he recordado esto, debo de recomendarles ahora Destellos de Ámbar. Yoko Ogawa es una de las mejores autoras japonesas contemporáneas. Aborda acerca de lo íntimo. Dice Jean-Paul Sartre que los seres humanos somos todo aquello que hicieron con nosotros. En ese sentido, ¿qué lugar de nuestra memoria ocupa nuestro presente? ¿Qué actos del pasado se revelan en nuestro quehacer diario y determinan quiénes somos? El periodo de Ámbar, de Yoko Ogawa, narra la historia de Ámbar, un señor japonés recluido en su propio mutismo. Cuando habla, es únicamente para recordarnos algo acerca de su propia vida. Algo acerca de su pasado. Y su pasado es sumamente tenebroso. De pronto nos enteramos que la madre de Ámbar ha decidido llamarlo así porque ha querido que su hijo olvide todo su pasado. Y es que Ámbar ha vivido recluido en su propia casa durante muchísimo tiempo. Sin hablar, teniendo como únicamente testigos a sus hermanos que recuerdan un hecho trágico. Este hecho trágico es la muerte de uno de sus hermanos a causa de la lamida de un perro. Nunca entendemos cómo es que la madre, a partir de ese hecho, generó una animadversión con el mundo exterior y decidió recluir a sus propios hijos dentro de su propia casa. Una casa muy linda, lo cual nos refleja también que el paraíso personal puede ser también nuestro propio infierno. Entonces, esta reclusión de Ámbar, este aparente encierro en su propio mundo, en su propio mutismo, revela también el hecho de que sea un excelente observador y a la postre un excelente fotógrafo. Tremenda novela de Yoko Ogawa. Recomiendo leerla. Y si es que no se han aproximado a la literatura japonesa, les invito también, Cherry Moment, auspícienme por favor, al club de lectura que voy a tener con Book Vivant. Libros y vinos. Tremendo maridaje. Ya haré próximamente un tour de librerías y seguramente tendré la oportunidad de visitar nuevamente Book Vivant, donde en algún momento grabamos también las entrevistas de las cinco cordas del año pasado y del anteaño pasado. Aquí dejaré las tarjetas por si es que no las recuerdo. Siguiente libro y siguiente recomendación. Ver a Yaconi y este tremendo libro. Seres queridos. Ya de por sí el título nos refleja y nos habla un poco acerca de qué va. Son relatos enmarcados dentro de la familia. Para todo esto, Ver a Yaconi es una tremenda autora uruguaya contemporánea. Si conocías de Uruguay únicamente a Onetti, a Benedetti, a Ideabel Vilariño, súmale a esa lista a Ver a Yaconi. Una tremenda autora. El primer relato, y uno de los más potentes, es la historia de una hermana que ve a través de Zoom la vida privada de su otra hermana. Una que vive en Estados Unidos y que a través de videollamadas le cuenta acerca de una relación que establece con una especie de chico real. Este chico reality es explorado por la hermana y entiende que dentro de esa aparente fama se esconde también cierta perversión. Cierto mágico mundo por vivir aventuras extremas que le permite, o en este caso le impide establecer relaciones personales de manera normal. ¿Qué puede hacer una hermana a la distancia para evitarlo? Averíguenlo en ese tremendo libro de Ver a Yaconi que se llama Seres queridos. Para mí, una de las mejores autoras que he leído recientemente. Y que se suma, evidentemente, a esa gran lista de autoras latinoamericanas que vengo leyendo todo este año y que por demás está a recomendar. Quintana, Samantha, Shuevi, Marian Enríquez, en fin. Podríamos seguir hablando todo el día de autoras y para eso haremos especialmente un programa. Es momento de pasar a los libros peruanos que leí en este tiempo. Lo inesperado, relatos acerca del sufrimiento del autor César Guevara. Este autor se acercó a mi casa personalmente a entregarme su libro y como siempre trato de apoyar a los autores peruanos, le dije, ok, lo voy a leer y para qué. Me ha sorprendido gratamente. Son relatos enmarcados dentro de la vida universitaria de distintos personajes que van explorando su sexualidad, su identidad con el mundo y la sociedad y que son más que recomendables. Y el siguiente libro peruano es una obra maestra de otro maestro a propósito del día del maestro. He repetido tres veces la palabra maestro, pero bueno, era necesario. Bueno, Rodillas Sucias de Jorge Slava. Seguramente saben de Jorge Slava porque se trata de un autor abocado a la literatura infantil, la literatura juvenil y que constantemente publica libros de este corte. En este caso es un libro ilustrado por la siempre genial Andrea Lertora y que nos habla acerca de los juegos de la infancia. Juegos que hemos ido perdiendo en el camino. ¿Y por qué digo que hemos ido perdiendo en el camino este tipo de juegos? Porque se trata de juegos que se hacían en la calle. Y en tiempos de pandemia, aún más. ¿Qué tanta añoranza nos remiten el trompo, la soga, el mundo? Todos esos juegos infantiles son rescatados por Jorge Slava que además hace un recorrido por todo el Perú y nos remite a los diferentes juegos que se jugaban en cada región. Probablemente volar comete en el norte con los vientos hubiese sido mucho más épico que aquí en Lima en agosto. O jugar al trompo en algunos lugares cobra más vigencia que en otros. La cantidad de relatos sobre juegos y lo que significa jugar es realmente impresionante. Y lo recomiendo sobre todo si es que son adultos y quieren contarle a sus hijos acerca de los juegos que he jugado con tres niños. Este libro es una ocasión perfecta para poderlo hacer. Ahora vamos con aquellos libros que voy a releer o que voy a leer de nuevo. Esta versión de El hombre en el castillo de Philip Dick, que ya les comento, lo había visto en la Feria del Libro de Magdalene. Editado por Editorial Minotauro, narra la historia de una distopía en la cual nadie quisiera vivir. De hecho, una distopía narra lo opuesto a una utopía, lo sabemos. Es aquel lugar en el cual no nos gustaría vivir. Y ciertamente este mundo distópico que narra Philip Dick se enmarca en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hubiese pasado si los nazis ganaban la Segunda Guerra Mundial? ¿Y qué hubiese pasado si de pronto se repartían el mundo frente a los japoneses? ¿Y qué hubiese pasado si de pronto se repartían el mundo junto a los japoneses? ¿Y qué hubiese pasado si además hubiesen tratado de eliminar cualquier vestigio de cultura occidental? Y las monedas de Mickey Mouse y las botellas de Coca-Cola se convirtieran en reliquias y el mundo que conocemos sería francamente una utopía. Bueno, Philip Dick lo trata de retratar y ahonda en ese mundo perverso, maléfico, en el cual muchas de las cosas que hoy vemos son para ellos una doble distopía. Es decir, la realidad se convierte en una ficción. Algo que mencionaba Ricardo Piglia a propósito de lo que hizo Borges. Convertir la fantasía en realidad y la realidad actual en una fantasía. Algo completamente extraño y muy recomendable a propósito de lo que hace Philip Dick. Y por supuesto también de la misma editorial, estos dos de aquí. Este de aquí, Anthony Burgues y la naranja mecánica. Si es que han visto la película sabrán de qué libro me refiero. Quería leer el libro hace tiempo, mejor dicho releerlo, así que voy a por él. Y el siguiente es este de Úrsula Calewin, una tremenda autora norteamericana que me habían recomendado hacía muchísimo tiempo y a la cual me voy a aproximar recién ahora. Esas han sido mis lecturas por el mes de junio. Espero que les haya gustado el video. Espero que hayan tomado nota de algunas de las recomendaciones. Y sobre todo me estaban pidiendo, me estaban pidiendo muchísimo que haga un tour de librerías. Lo voy a hacer en tanto pueda porque lamentablemente sabrán que estamos en pandemia. Así que probablemente empiece a hacer un tour de librerías por la ciudad de Lima. Ojalá que cuando se pueda viajar con más afluencia pueda hacerlo a través de otras provincias y otros departamentos del Perú. Me encantaría y por qué no pensar en hacerlo a nivel internacional cuando ya los aeropuertos se abran y la pandemia. Eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Gianfranco Ureña. Pueden seguirnos en arroba buen librero. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya les dije, si les gustó este video denle like, comenten, suscríbanse. Y si pueden, conéctense siempre al Club de Lectura de los Viernes de El Buen Librero. Todos los viernes en vivo salimos a través de YouTube, a través de Facebook Live. Y lo mismo los días sábados, donde transmitimos en vivo el podcast librero. Donde siempre entrevistamos alguna personalidad de la cultura o algún escritor o escritora para que nos hablen acerca de determinados temas. Nos pueden seguir también en Spotify. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos. Chao.